Giovanni Vásquez, ícono puertorriqueño, hombre devoto, padre comprometido, odiado por muchos y amado por más, creador de hits internacionales, Giovanni Vásquez, ídolo incomprendido. El día de hoy vengo a hablar de una persona que me parece muy icónica. Esta persona, como tal vez ya vieron en el intro que acabo de hacer, es Giovanni Vásquez. Probablemente ustedes lo conozcan por audios que se han hecho virales en TikTok, memes, videos así cortitos que la gente como que no sabe realmente de dónde surgieron, etc. Esa fue la misma manera en la que yo lo encontré hace como tres años, igual, ¿no? Por su famosa canción Toma Mango. Everybody one mango, American people one mango. Pero el día de hoy estoy aquí, gente, para demostrarles que Giovanni Vásquez es más que un meme. Giovanni tiene todo un lore tan extenso que esto requería video aquí en mi canal. Sin embargo, antes de empezar, pues primero vamos a hablar un poco de nuestro patrocinador del día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero agradecer al patrocinador de este video que es Skillshare. Skillshare es una plataforma de aprendizaje en línea con un montón de opciones en cuanto a todo lo que puedes aprender dentro de ella. Es en resumen una comunidad con miles de clases inspiradoras para cualquier persona que se quiera desenvolver en cualquier ámbito. En el cual quiere aprender algo nuevo, ya sea diseño, arte, emprender un nuevo negocio y, en general, aprender nuevas habilidades. Toda la plataforma de Skillshare está ahora disponible en español, ya que puedes activar sus títulos. Además que ya hay muchas clases que ya son grabadas en español. Pero igualmente, si tú quieres aprender inglés o cualquier otro idioma, también puedes encontrar cursos sobre esto en Skillshare. Como lo es el curso de pronunciación en inglés americano de Cloud English. Recientemente volví a abrir un blog escrito que es lunamartines.blog, por si lo quieren ir a checar. Pero yo tenía mucho tiempo que no hacía un blog escrito y yo nunca había utilizado la plataforma de WordPress. Entonces encontré información muy útil para mí en este curso llamado Academia de WordPress. Aprende WordPress paso a paso con Chris Dixon. Puedes encontrar literalmente todo en la plataforma. Ahorita solo estoy dando ejemplos de algunas cosas que se pueden hacer de manera digital. Pero también hay muchos cursos incluso de arte tradicional, como mencioné, aprender idioma. Cómo iniciar un negocio y demás cosas que te puedan servir para tus proyectos, ya sea en la escuela o si ya estás emprendiendo algo por ti mismo. Yo ya he colaborado muchas veces con ellos y por eso sigo haciéndolo, porque realmente uso la plataforma en mi día a día. Y me gustaría también regalarles a ustedes, una vez más, un mes gratis de Skillshare completamente libre para que ustedes lo aprovechen y puedan tomar todas las clases y cursos que ustedes quieran. Esta es para las primeras mil personas, que vayan al link que les voy a dejar en la descripción. Vale mucho la pena, gente. Es gratis, gente. Así que muchas gracias, Skillshare. Y ahora sí vamos a empezar con el video. Pues bueno, al ver que estaba todavía tomando más viralidad algunos audios de Giovanni Vázquez en TikTok, dije, es que yo necesito compartir mi sabiduría acerca de este hombre, porque yo sé mucho de Giovanni Vázquez. Yo legítimamente lo sigo, legítimamente. Como que estaneo, como que sí siento esas vibes de ser una persona, pues, comédicamente presente. Este hombre que ven aquí, que es Giovanni Vázquez, es de Puerto Rico. Por si no les había quedado claro en cada publicación que es en Instagram. Él ha hablado de cómo él, desde que es muy pequeño, canta, desde los seis años canta. En su adolescencia comenzó a formarse, pues, a estudiar canto. Y de las primeras veces que tomó como viralidad fue cuando apareció en el programa Idol Puerto Rico. Desde allí, o sea, desde esos inicios, llamó mucho la atención de las personas. Porque aquí la cosa es, y quiero dejar esto muy claro antes que cualquier otra cosa, que el hombre tiene talento, ¿ok? Cuando estaba investigando de dónde surgió en sí la leyenda Giovanni Vázquez, me di cuenta que al parecer cuando él salió en Idol Puerto Rico, pues, hubo hasta programas, de esos de chismes o donde se burlan, como de las audiciones malas y todo eso, que empezaron a hablar de él. Y básicamente, de estos decían lo mismo, de que es que la neta sí canta, sí canta. Pero la cosa que llamó la atención de su audición en sí, fue la manera en la que le hablaba el jurado, como que su personalidad. Y o sea, ustedes saben, yo sé, y todo mundo sabemos, que en el momento en el que se enfocan en tu personalidad, es cuando sabes que hay talento. Esa fue mi excusa, al menos, para sacar tri. Pero claro, todo artista tiene polémicas. Que si le contestaste mal a los paparazzis, que si te inventan un beef con alguien, que si disparaste al cielo en Año Nuevo desde tu carro y lo grabaste y lo subiste a redes sociales. Ahora, sé lo que están pensando. Esto es muy irresponsable, ¿no? ¿Quién dispara desde su carro ese Año Nuevo? ¿Puede haber accidentes? Por favor, quédense, ¿ok? Yo no estaría aquí poniendo las manos al fuego por Giovanni Vásquez, si esto no fuera icónico. Este es un video llamado Giovanni Vásquez llega cantando y sale llorando del cuartel general de policía. Y es simplemente uno de los mejores títulos que he visto en una página de noticias. El cliente necesitaba algún tipo de ayuda, él va a comenzar esa ayuda. La ayuda yo la estoy tomando. ¿Qué ayuda? Sí, sí, sí. ¿Qué ayuda o ayuda? Es una ayuda con un psiquiatra y estoy, gracias a Dios, recibiendo ayuda. Ah, bueno, me parece bien, ¿no? Que esté, ¿de qué? Tomando terapia. ¿Cuándo comenzaste, Giovanni? La he comenzado ya en estos tiempos cercanos de no más de a su mes. Ok, ahora vamos a retroceder un poquito. Aquí les va el contexto. Resulta que Giovanni Vásquez sube este video donde se le ve, aparentemente, ojo ahí, disparando al cielo en Año Nuevo. Dice, feliz Año Nuevo, no sé qué. Dispara en su carro, o sea, se ve que saca el arma y alguien lo está grabando desde su carro y lo decide subir él. O sea, por cuenta propia, su mente, simplemente. Su defensa, que al parecer el arma era fake. O sea, es un arma de juguete, gente. Entonces en la audiencia le dicen, ok, tráenos el arma porque tenemos que comprobar que sea la misma del video. Ahora, aquí por más que este tema sea serio, y créanme que entiendo la seriedad del asunto, entiendo que esto no está bien, no puedes evitar ver esto y decir, wow, qué real es Giovanni Vásquez. Porque justo le preguntan de su reciente compromiso en ese entonces y le dicen algo así como un poco malintencionado, honestamente. Siempre que veo reporteros con Giovanni los veo como un poco agresivos, pero bueno. Le preguntan, oye, y si no tienes dinero, ¿cómo le pediste matrimonio? ¿Cómo le compraste el anillo? Y Giovanni Vásquez, el hombre más real, más honest, el único hombre que no miente, le contesta a la reportera. Te pudiste comprar un anillo. No tenemos fecha, me salió económico. O sea, gente, un anillo de compromiso. Se lo acaba de dar a su futura esposa y luego, eh, no estuvo tan caro. En televisión internacional, porque esto es Univisión, gente. Y luego, como dice el título, entra cantando, sale llorando. Ya que sale de lo que asume fue la cagiza de su vida y sale todo miado de ahí. Le cuestionan, oye, entonces no hubo delito o qué pasó ahí. Y él empieza a mandarle saludos a su familia. Le mando un beso a mi abuela, a mi papá. Tranquilo. O sea, aparte demuestra una fragilidad genuina, gente. Una sensibilidad que solo un artista tiene. Donde empieza a llorar en cuanto menciona a su padre. Es que, gente, ningún artista es tan bueno si no tiene daddy issues. Él afirmó, o sea, este caso pues continuó. Y lo que encontré es que él afirmó que en sí el arma era falsa. Que no disparó al aire porque utilizó una pistola de salva. También, y eso se me hizo muy random. Y no sé por qué. Bueno, él dijo que él en sí no estaba en un carro en movimiento. Sino que sí se grabó en el carro. Pero que el movimiento es un efecto. Giovanni, acabo de decir que eres el hombre más real del mundo. No me hagas esto. No encontré en sí en qué terminó esto. O sea, no sé si él realmente pagó algún tipo de multa o algo. Pero sí encontré esta declaración de la policía. Donde dicen que si esa arma fuera de salva. Y si utilizara para cometer un delito. Pues sí se le puede imputar de algo. Pero ahora mismo, sólo fueron disparos. No hay víctima. No hubo ningún herido. Así que técnicamente, no hubo ningún delito. Y no lo pueden como que detener por portación de armas. Porque técnicamente, no era un arma real. O sea, Giovanni Vázquez encontró un vacío legal. ¿Ok? Burló la justicia. A este hombre nada lo detiene. Excepto, claro, un mes después, en febrero. Cuando lo vuelven a detener. Esto es que se supone que él al parecer dio una vuelta en U. O sea, fíjense lo que es no vivir en México. Y la policía hizo su trabajo. What the fuck. Y lo comenzó a seguir pidiéndole una patrulla pues que se detuviera. Y Giovanni no se detenía. Y escuchen esto. Cuando empezó a lanzar lo que la policía describe como bolsitas de marihuana. Por la ventana. Una vez que lograron que se detuviera. Esto lo estoy viendo de la noticia. ¿Ok? Esto nadie me lo contó. No me consta. Estoy leyendo lo que informó la policía. Que después de que lo detuvieron resultaba que tenía más sustancia chistosa en su carro. De nuevo, imagínense esta escena. Te está siguiendo una patrulla. Y para no verte sospechoso. Pues empiezas a aventar drogas desde tu carro. Como si no fueran a ver que estás aventando bolsitas desde tu carro. Todo esto obviamente le empezó a causar como una cierta reputación en Puerto Rico. Y honestamente. O sea, no es por ser aquí abogada del diablo. Un poco sí. Apoyo 100% a Giovanni Vásquez 2020. Ahorita llegamos a eso. Pero es que sí sentía que muchas veces los reporteros. Y como que los periodistas. Que supuestamente investigaban. Hacían preguntas muy claramente malintencionadas hacia él. Y en un momento le preguntan acerca de toda la situación en Puerto Rico. Y él dice lo siguiente. Pongan atención. ¿Cuál va a ser ese momento en que Giovanni va a sentar cabeza. Y esto no se va a volver a dar. Eso yo no sé. Porque a veces es lo que Dios y el destino. O la voluntad de Dios. Diga o quiera. Oye Giovanni. ¿Cuándo vas a dejar de cometer delitos? Dios mediante. Los tiempos de Dios son perfectos. Simplemente Giovanni Vásquez. Gente. Un hombre de fe ante todo. Que brilla la justicia. Me quiero ir. Yo me quiero ir de Puerto Rico. Porque es mucha presión. Todo el tiempo están tirándome la mala. ¿Por qué todos quieren ser mejor que otros? ¿Por qué todos se envidian? Se codician. ¿Por qué? Porque somos muchos en un sitio pequeño. Porque Puerto Rico es pequeño y somos muchas personas. Yo me quiero ir porque esto es un abuso. Ya basta. Yo me quiero ir. Yo me siento abusado por la misma gente de Puerto Rico. Yo me quiero ir de Puerto Rico para hacer una vida nueva. Para tener mi espacio. Me quiero ir. Yo no me quería ir. Eso es lo que quieren. Pues mira. Lo están logrando. Me voy. ¿Ok? Ustedes ganan. Me voy. No me detengan. Nadie me detenga. Nadie me quiera convencer. Ya me voy. Bueno, lo cierto es que está citado. Ajá. ¿Para cuándo? ¿Cuándo es que va a preso? No, no lo va a preso. Está citado para el próximo 29. Bueno, la... Ahora. ¿Pensarías que con los incidentes? Llamémoslo así. Incidentes. Que ha tenido Giovanni. Con la policía, pues ahora ya estaría como más al pendiente de lo que hace en la calle, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque él es de mente libre. Abierta y desencadenada. Sale al tiempo. Sale después de un tiempo. Esta noticia random. De que les mandaron a un noticiero. O sea, what the fuck. Estas fotos de Giovanni Vásquez paseando a su bebé. O sea, es Giovanni con lo que es como un scooter amarrado a un carrito de compras, ¿ok? Y su hijo está en el carrito de compras en pañal. Y así lo lleva. Así lo lleva. Ahora. ¿Es esto algo peligroso? Probablemente. Yo veo ahí que el niño está como amarrado con algo como esas cosas como de seguridad. Pero entiendo cómo puede ser peligroso. Sin embargo, de nuevo, siento que en las noticias siempre ponen a Giovanni como si estuviera demente. Como si estuviera haciendo algo súper ilegal, inmoral. Y es de, ok. O sea, ¿sí se ve raro? Pero, ¿cuál es el delito? ¿Ser un padre presente para ese niño? Porque yo solo veo un padre conviviendo con su hijo. Cumpliendo su labor paternal. De manera sana. Ecológicamente responsable. Pero a pesar de todas estas injurias que se le están diciendo a Giovanni Vásquez. El amor todo lo puede. Todo el mundo lo sabemos. All you need is love, diría mi novio. Entonces Giovanni estaba muy enamorado de quien entonces era su pareja y madre de su hijo. Al punto que incluso la llevó a presentaciones públicas, en entrevistas, para poder presentarla a sus seguidores. Y aquí podemos ver cómo Giovanni es un romántico. Un alma vieja. Vean por favor con qué finura saca una rosa de su cola para entregársela a su amada. Hasta la acomoda para que no esté toda aplastadita. Lo mejor de la entrevista es que cuando la expareja se va para allá. Le empiezan a decir, ay, qué lindo ves a Giovanni. Giovanni se ven súper enamorados. Y Giovanni está de qué? Giovanni Vásquez, J.U.V. Es de Giovanni. De verdad que así es el cariño, así es el amor. Mira cómo lo mira. Tú estás bien enamorada de él. Mira cómo lo mira. Es de Giovanni. Es autor, estrella, Giovanni Vásquez, J.U.V. Gente, el peor delito de Giovanni Vásquez ha sido amar. Ha sido cantarle a una mujer en vivo. O mirándola directo a los ojos en plan Ken en Barbie World. Ahora, debo agregar que aquí hubo un pedo precisamente con la madre de sus hijos. O sea, Dios da, Dios quita. Dios proveerá Giovanni Vásquez. Y en este tema, la neta, no me quiero meter mucho en su vida. Porque fue un tema bastante serio. En plan, un tema de violencia doméstica. Pero voy a hacer como un resumen que más o menos encapsule lo que pasó en sí el contexto. Este tipo de temas es muy difícil porque en una relación abusiva nunca sabes en sí qué pasó. O quién inició qué. Si alguien hizo algo por defensa propia, etc. Pero me voy a basar exactamente en lo que está hecho y dicho. La madre del niño hace una entrevista con estos reporteros maliciosos. Malentendida una reina como Giovanni Vásquez. Empieza a hacer una entrevista donde ella habla de cómo vio que Giovanni iba paseando al niño en un carrito de compras. Y de cómo a ella le parecía algo peligroso. Que parecía que Giovanni no entendía lo peligroso que era tener un bebé así. Pero aquí el plot twist es que luego detienen a esta misma mujer por haber amenazado con un cuchillo a Giovanni Vásquez. Ahora, para esto Giovanni subió un video de ella a sus redes sociales donde se ve. O sea, no se los puedo poner aquí porque es un video de YouTube. Pero lo pueden buscar muy fácilmente si necesitan. Pero realmente no siento que esté tan padre como revivir eso, ¿no? Para alguien que pasó por eso. Pero bueno, solo digo que esto es información pública que pueden comprobar. Aquí yo no estoy defendiendo ciegamente a nadie. Es un video donde se ve a la mamá. Una mano con el cuchillo y acá trae al bebé. Entonces, ¿cómo chintroles? ¿Cómo chintroles va a decir? Bueno, que lo pasé en un carrito de compras. Peligroso. Ponerlo en medio de un atarcado con un arma blanca. Bueno, just girly things. Obviamente para esto, la expareja de Giovanni ya una vez que se empezó a tomar el delito al parecer se declaró culpable. Les digo, no me quiero meter mucho en los detalles de esto porque sé que es un tema muy delicado y pues es un tema de pareja al final de cuentas. Pero a lo que han expresado los dos al parecer llegaron como un acuerdo para ya no seguir con los cargos porque es la mamá de su hijo, ¿no? Y yo asumo que estando en una situación así, pues lo pones en una balanza y dices, bueno, sí me hizo daño, pero pues ni modo que mi hijo crezca sin su mamá, ¿sabes? Es un delito grave. Pero, ¿por qué les estoy contando todo esto? Pues esta es la raza. Pasa el tiempo y Giovanni, por alguna razón, vuelve a subir el mismo video de la madre de su hijo amenazándolo con el cuchillo. Le cuestionan a Giovanni, oye, ¿por qué lo subiste? ¿No tenías interés en qué procesar? A decir, hey, dijiste más de 10 ocasiones en el juicio que no querías continuar con los cargos con ella, pero publicaste el video, ¿crees que es para hacerle daño? No, no, simple y sencillamente son disfraces de Halloween en el cual usan cuchillos y en el cual se enseña en el mes de octubre cosas que son de terror. Sí, fue un momento de terror que yo viví. O sea, la lógica de Giovanni es que es Halloween. No tenemos que entrar en el mood spooky. Giovanni Vázquez subiendo un video de su ex en plan, esto es el verdadero terror, gente. Joder, ojalá yo hubiera grabado cuando a mí me dieron el verdadero terror de mi vida. Ahora, ¿cuestionable? Sí. ¿Criticable? Sí. ¿Ilegal? No. Miren, sus traumas, sus chistes. Y créanme que para mí no hay nada más satisfactorio que ver a un hombre encerrado por sus propias consecuencias de sus actos. Pero en este caso creo que, o sea, hay video de la señora con un cuchillo, ¿saben? En general es como si Giovanni hiciera cosas buenas, supongo, que parecen malas. Cosas cuestionables que parecen delito, pero que al final cuando lo llevan como ya a juicio es como, bueno, técnicamente no le podemos hacer nada. Técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Algo que también he notado, una peculiaridad muy grande de Giovanni Vásquez, ahora que tiene el contexto de su vida, es que muchas veces cuando termina de decir alguna frase o de dar alguna declaratoria, termina con Giovanni Vásquez, JV. Y al principio yo no entendía como de por qué repite tanto de que su nombre y la JV. Y luego algo hizo clic en mi cerebro. Es que Giovanni Vásquez piensa en lo que él dice como citas, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Deseándole lo mejor por ser la madre de mi hijo. Súper contenta y feliz de que ella y su familia sean familia de mi hijo. Giovanni Vásquez, gracias. Se imaginarán que después de tener tantos encuentros con la ley, pues ahora es un activista despierto. Woke. Y así es. En el 2020 hubo esta protesta en Kissimmee donde le hacen una entrevista a Giovanni. Básicamente en la protesta pedían la dimisión de Ricardo Rossello en Puerto Rico. Están peleando contra él, él va a pelear contra ustedes. Lo que pasó en Venezuela surgirá en Puerto Rico. Ya está surgiendo. Surgirá en Puerto Rico. Hubieron varios llamados de parte de Dios. Puerto Rico no le hizo caso. Prefirió el mundo. Por eso lo que viene para Puerto Rico es feo. Ricardo Rossello no se va a dejar de nadie. Ustedes lo retaron. Él va a guerrer contra ustedes. Porque él es el gobernador. Él es quien manda. No es el pueblo. No es Puerto Rico. Amo que sin importar lo enojado que esté, nunca deja de sonreír. Nunca deja de sonreírle a la cámara. Sé como Giovanni Vásquez. Que está hecho mierda y sigue sonriendo. Y luego procede a postularse para un puesto de gobernador. Ahora, de todo este tema político solo encontré esta publicación de una foto de Giovanni Vás. Ay Dios, ¿dónde pone? Les quiero decir que estoy postulado ya para gobernador para el 2020. ¿Qué pasó? No tengo idea. No encontré en el internet ni una sola respuesta a qué pasó con la candidatura de Giovanni Vásquez. Al final lo hizo, se registró, sí, no, ganó, perdió. Yo asumo que perdió o no sé si alguna vez realmente lo hizo en sí. Porque imaginarías que alguien como Giovanni Vásquez lo anunciaría, habría campaña política y no. No encontré nada de eso. Sin embargo, también hizo su propio aporte. Aguió su propia opinión acerca del tema del COVID que nos... Este virus que arrasó con el planeta entero hace unos años. Tu mascarilla, no. Déjame usar tu mascarilla, no. Nene, ¿qué te pasa? Todo el mundo con mascarilla, caminando y corriendo con mascarilla. Todo el mundo está hablando con mascarilla. Todo el mundo está mirando con mascarilla. Como animales que no pueden hablar, controlados por el gobierno. No, si fuéramos perros y perras por comportarse mal. Se los dije que Dios viene. Estamos en el último tiempo, la apocalipsis. Sí, se portaron mal, controlados. Giovanni Vásquez, sin duda un experto en comentar acerca de las mayores tragedias del mundo. Como la ruptura de Rau y Rosalía o el 911. ¿Cuál quieren primero? Yo creo que por respeto, por respeto hay que irnos como por orden de importancia. Esto fue lo que dijo de Rau y Rosalía. Existen parejas baladistas, pero estos chicos me siento orgulloso de lo que representan. Aparte de Yailin y Anuel, Karol G, Faith. Rauleto, Alejandro, Rosalía. Me siento feliz de haber sido parte de sus vidas. Y de todos los demás, sigan adelante. Me siento orgulloso de España, de Puerto Rico. Andrea de Castro, Mario B, Farruko, Spiff TV y a todos los demás. Gracias hacia adelante. Que viva el amor y que viva el arte. Que continuemos dando un ejemplo público. Miles de bendiciones con imagen, con baile, con talento, con realidades de la vida que muchos hemos pasado o vivido. Así que somos lo que somos y le metemos como es. Gran mensaje a sus amigos Rau y Rosalía. Este es del 911 y esto es apenas hace unos días. Es el 911 que acaba de pasar. Septiembre 11, de un pasado tanto de que pasaron ya de ese mal suceso. 22 años. Y hoy recordamos ese mal suceso. Septiembre 11, 2023. Cuando yo estaba en séptimo grado me enamoré de Yasmin, que cumplía los 11 de septiembre. Amor, odio. Bien, mal. Hashtag Yin Yang. Fuerza, no fuerza. Hashtag Yin Yang. Hashtag JV. I love my people. Hashtag New York City. Hashtag New York. Hashtag NJ. Hashtag JV. Simplemente. Y es que todo su Instagram está lleno de joyitas. Simplemente el nombre de usuario. Giovanni True Lover. Ya no puedes decir nada después de eso. Y la otra es que sube muchas cosas. O sea, estoy hablándoles de 5, 6 o hasta 8 publicaciones al día. No en sus historias. En su feed de Instagram. Por ejemplo, aquí está comentando la noticia de la muerte de un hombre. La imagen dice, hombre muere tras ser atacado por abejas en una residencia. Y Giovanni explica lo siguiente. Esto es cierto. Y esto pasa mucho en Puerto Rico. Abejas entran y atacan a un hombre por su propia sabiduría. Cuando te sales de ese cuarto o apartamento o casa, de ese lugar que hay ventana, te sale. Entran, mueren y no te pasa nada. Te quedas en tu propia sabiduría. Te pican, entran, te cogen desprevenido o desprevenida y mueres junto a ellas. Hashtag abeja. Hashtag abejas. Situaciones religiosas cristianas reales llamados reales en Puerto Rico. Hashtag humanos. Hashtag pray. En paz descanse persona. Muy mal suceso real en PR. Cordero cristianos llamado. Simplemente. También subió esta foto de él photoshopeado en la cara de Cerati. O sea, es una foto de eso de estéreo. Ah, ninguna descripción. Simplemente Giovanni como Cerati. También subió esta foto de esta seña que luego hacen mucho de que los aliens o los frikis que les gusta Star Trek. Y explica básicamente la imagen. Que esta es su seña. Esta es JV. Giovanni Vásquez. Y después procede a sacar un álbum, un EP llamado. Ovni de Giovanni Vásquez. Que anuncia de la siguiente manera. Nuevo EP entre paréntesis disco. Nuevo. ¿Cuándo? Olvídate de preguntas. Solo lee y mira. Coming soon. Hashtag ovni. Hashtag ovni. Asterisco coming soon. Un EP de canciones de JV. Espéralo pronto. Coming soon. It's coming. Gracias fans. ¿Sube foto de su perrita? Hashtag wiiwi. Les dice hashtag hi. Hashtag hello. Hashtag hola. Hashtag para siempre. Hashtag esto es Puerto Rico. Hashtag this is Puerto Rico. Hashtag JV. Simplemente la descripción. La descripción del Instagram. Un capo internacional. Mundialmente hablando. Page for americanos, latinos, JV, JV. Giovanni Vásquez. Artista desde Puerto Rico. Para clientes, fans y público. Creo que después de todo lo que les he mostrado en este video. Entenderán mi fascinación por el hombre. La leyenda. Giovanni Vásquez. Es que, o sea, es talentoso. Lo es. Hace cosas random que solamente puedo resumir a técnicamente no ilegales. Es músico, productor, artista, cantautor. Simplemente Giovanni Vásquez, JV, ídolo incomprendido. Gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya les deberían porque soy buena onda a veces. Igualmente quiero agradecerles mucho por el apoyo al canal. No se olviden de suscribirse y comentar aquí abajo de quién más les gustaría que hiciera video. Porque es que neta yo conozco tantas personas muy icónicas. Que siento que merecen un video y no lo tienen. Porque es como esas cosas como que se hicieron o muy virales antes del internet. O nadie se toma el tiempo de buscar a fondo. Y creo que estaría muy interesante. Déjenme aquí abajo ustedes qué opinan y nos vemos a la próxima. Adiós.